Si vamos a Runmay, vamos a utilizar la paginita de Stahlreelcademia Creo que es la que ahorita utilizo más en español, es la mejor Para la salida de Runmay, ya de hacer el videito de ella, eso sí, hemos de utilizar ya información de todas partes Primero, este personaje, Runmay, lo importante no es los ataques básicos Si no, este casi le vamos a tener que subir 8, 8, 8, la elemental, la definitiva y el talento muchachos Es lo que vamos a necesitar, definitiva, talento y... Más la definitiva y el talento, es un personaje support que te va a ayudar a hacer más daño, te va a dar hasta velocidad Una de las cosas buenas de ella es que te comparte un poquito de velocidad Que es Goda Y lo que ella no se va a subir es la velocidad, de ahí te vas a subir velocidad Y lo que es lo bueno, que te va a dar 60% de daño de ruptura Esto para un Güelo, para una Kafka, es buenísima Es un personaje que va a hacer support para personajes de ruptura Para ayudarte a la ruptura Y para personajes de daño en el tiempo Porque cuando hace ruptura El daño en el tiempo es más poderoso en los personajes Así que eso está bien para una Kafka, un Güell, una Jimeco Una... hasta para Jing Liu Buen, buen personaje Es un personaje de hielo Uno de los personajes más bonitos que he visto La habilidad definitiva es la que va a hacerte un poquito más de daño Va a hacer que hagas un poquito más de daño Te va a dar la ping de la resistencia a todos los de tipo Esto de la resistencia a todos los de tipo Te va a ayudar bastante a jugar hasta al lado de Cyber Wolf Que como un tercer support va a quedar muy bien La ruptura de debilidades y todo eso Personaje que para mí va a estar rotito Personaje que va a estar rotito, va a estar fuerte, fuerte Todas estas cosas deben de llevarle al 8 Y los ataques básicos no van a utilizar para nada Todo va a ser para el 8 Así que está muy bien Esto del talento para poder romper debilidades Me encanta Es que es todo apoyo, 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 apoyo Todo lo que te va a ayudar es en apoyo Inflige un 45% de daño de ruptura de hielo Y te va a ayudar... y ella va a hacer ruptura Es un personaje que te va a hacer ruptura y está bien Lo que les recomiendo priorizar es Definitiva, talento y habilidad La habilidad en ese orden Pero yo les recomiendo tenerle 8, 8, 8 Y si pueden coronarle definitiva, coronarle la definitiva Y el talento Y si pueden coronarle al 100% de este personaje está bien Sé todos los básicos que nunca vas a pegar Un básico La mejor arma Que me han de decir Mi pasado en el espejo es la mejor arma No Esto les quiero decir Hay armas mejores en el pasado Porque estas armas son mejores como imágenes de recuerdo Para mí imágenes de recuerdo ahorita en support De buffo Es la mejor arma que existe La de mejor cono de luz Para cualquier personaje Tingyun Para personajes Ruanmei Para Hania Esta es la mejor arma Le gana hasta el refinamiento 1 Hasta la superposición 1 De las armas de 5 estrellas Imagínense en el recuerdo Espero que tengan bastante O rueda mecánica Rueda mecánica Otra de las mejores armas que existen en el juego Y esta es facilita obtenerle Tres estrellas S5 Deben de tener montones Así que Esto obligatoriamente Si no tienen imágenes en el recuerdo Esta rueda mecánica en S5 De ahí En lo mejor mensajeras del espacio Como todo super por la velocidad Aparte va a venir con colony penal Que es Creo que colony penal va a ser Es buena para todos los support Por lo que te aumenta 5% La recuperación de energía Aumenta 10% El daño Es una Una Que te da dos bufos Que es de lo mejor Que tienen El juego La colonia penal Bonguaga el vivaz Si tienes Flota de los eternos Estas Ya saben Quintinilla rota De aquí para acá Todas estas son de support Todas tienen sus cositas Bonguaga el vivaz Te va a dar algo Flota de los eternos Te va a dar algo Y Quintinilla rota Te va a dar algo Codo de penal Para mi lo mejor Bonguaga te va a dar 40% Se va a adelantar la acción Que Bonguaga el vivaz Para este personaje Está bien Porque como da velocidad Necesitas que Este personaje Ataque primero Pero vamos a llenarle Full de velocidad Ya van a ver Rota de los eternos Te va a dar daño 8% A todos Está muy bien Y Y la Quintinilla rota Es Darte daño crítico Si te falta daño crítico Esta es buena Quintinilla rota Pero esta es más Para personajes Que son tanques Si le haces a Ron May Full tanque Te recomiendo Quintinilla rota De ahí colonia penal Lo mejor Sustitución Mensajera Y ladrón Del resto meteórico Por la Por la destrucción Esta está bien Por El efecto de ruptura Como Ron May Tiene bastante efecto de ruptura Poniéndole esta Va a quedar muy bien Muy parecida A Ciberwool En esto En efecto de ruptura Muy parecido a Ciberwool Stacks principales Defensa o vida Aquí solo te ponen defensa No Defensa y vida Según vos lo que quieras Si quieres hacerle Más tanque de vida Vida Si quieres ponerle Más defensa Defensa Que quieres ponerle Probabilidad de crítico Si juegas Quintinilla rota Es obligatoriamente Aquí ponerte resistencia A efectos Es un cambio Velocidad obligatoria Para Bonguagel vivaz Y flota de los eternos Defensa o vida Aquí También pueden ponerle Efecto de ruptura Si quieren ponerle En cualquiera de estas En esta más En la pechera Pueden ponerle Efecto de ruptura Si quieren hacer Que haga más Más efecto de ruptura A esto le pusiera Digamos Juego mensajera del espacio Le pongo Efecto de ruptura Con velocidad Traten de tener En su estado Obligatorio Efecto de ruptura Recarga de energía Obligatoria Las obligatorias Velocidad y recarga de energía Esto es obligatorio Botas de velocidad Y cuerda de unión Recarga de energía Las demás Son opcionales A lo que a vos te guste Si quieres tener Más vida Si quieres tener Más defecto de ruptura O si quieres tener Más defensa Si estás loco Y pones Probabilidad O daño También te puede servir Si quieres hacer Un poquito más DPS Aunque Fuera bueno Que resista Por eso es la vida Y la defensa La velocidad Y efecto de ruptura Obligatorios Estos dos Ponerles en subestacks Y artefactos Que tengan esto Bien Como dije Habilidad definitiva Y talento Obligatorio Y es un personaje Que va a soportear A bastantes Bastantes personajes Un buen personaje Constelaciones C1 y C2 Vamos a ver Las constelaciones Y hasta aquí Las constelaciones Edilios Mientras el campo de habilidad Si estas son las constelaciones Mientras el campo de habilidad Definitivo Está activado El daño Inflige De todos Aquí Hoy la constelación 1 Es muy fuerte La constelación 1 Creo que va a ser La obligatoria Y la constelación Cuando Runmay Está en la batalla El daño De todos los aliados Que infligen Daño a un enemigo Con ruptura Debilidad Aumento Uff Constelación 1 Y constelación De Runmay Son potentes Como les digo Es un personaje Que le veo muy roto Le recomendaría La El edilio 2 Al 100% Personaje bueno Roto Bueno Interesante Fácil Fácil De Exacto Te recomendaría Más a Kafka Te recomendaría Más a Paragüel Te recomendaría Más a Jimeko Te recomendaría Un poquito más A Jingliu Que rompe Bastante rápido Las debilidades Y aparte Ella es de crío Para Jingliu Le quedará De crío De hielo Para que Ya le ayudara Bastante A ella Y Runmay Es un personaje Que necesitamos Y que es su Porencia Pero tiene Cosas Muchas cosas Fáciles De conseguir Todo esto Pueden ya Estar teniendo Muchachos La quitina La quitina Yo le recomendaría Farmearse La quitina Gélida Rápido Rápido Porque Es creo que Lo que Más van a necesitar Esto en unas Dos días Tres días Van a hacer La quitina Gélida Esto va a necesitar Bastante Son casi 76 78 De cada una De estas Si le quieren Farmear Al 100% De ahí Unas En Combinado En todo Unas Que será Unas 150 Va a necesitar Bien Bien Esto es lo difícil De farmear Las melodías Armónicas Y todo eso Van a tener Que farmear Y esto es El nuevo jefe Am La que Va a venir Un nuevo jefe Para todos Los personajes Que vienen Ahorita Para Runmay Para Dr. Ratio Y para Y para Joinji Va a venir Bastantes Bastantes Va a venir Un nuevo Nuevo jefe Pero es fácil El devora planetas Eso Es fácil De conseguir Esas cosas